Nos acompaña Iván Gómez, el día de hoy vamos a hablar lo referente a los enganches que se pueden hacer con los animales de tiro pesado. Iván, bienvenido al programa. Muchísimas gracias y a ustedes por estar aquí en la finca de La Estancia. Bueno, ¿a partir de qué edad se pueden empezar los animales? ¿Se pueden utilizar? Los animales normalmente aquí en la finca lo que hacemos es que desde muy pequeños se enseñan a cabrestear, desde el primer mes de nacimiento se enseñan a cabrestear porque tienen que salir a competencias de juzgamiento y tienen que saber cabrestear. Entonces desde muy pequeños se manipulan los ejemplares, ya sean hembras, ya sean machos. Entonces desde pequeños lo hacemos y el entrenamiento como tal ya de su labor de trabajo para alar, ya sea desde coches hasta maquinaria agrícola o troncos o árboles o lo que necesitemos alar, inclusive para aprender los tractores de las fincas, se hace desde los dos años y medio en adelante. Desde los dos años y medio en adelante ya se han cerrado todas las líneas de crecimiento de los caballos y ya podemos empezar a trabajar un caballo sin llegar a tener problemas estructurales como la columna de caballo. ¿Cuánto tiempo dura este proceso para enseñarle a los animales a hacer su trabajo? Nosotros aquí en la finca tenemos unos procedimientos muy adelantados y no nos demoramos sino dos semanas y en dos semanas ya están los caballos jalando perfectamente cualquier tipo de carruaje, ya sea en tiro sencillo como en tiro múltiple. ¿Qué quiero decir con eso? Ya sea el caballo jalando solo una carreta o el caballo acompañado de más caballos jalando una carreta. Iván, por ejemplo, para el aprendizaje se puede utilizar un animal joven con un animal adulto que ya sepa hacer el trabajo para estimular el proceso de imitación y así hacer más rápido el proceso. Normalmente se hace, normalmente se hace. Nosotros tenemos una yegua líder, que es la yegua que manipula, además es líder de manada y manipula a los animales de una manera impresionante y es la que tenemos como líder y de ejemplo para enganches múltiples. Ella se llama Vicky, es una yegua que está sobre los ocho años, nueve años ya, es una yegua importada y es una yegua que vino ya entrenada por los emis en Estados Unidos y nos ha ayudado muchísimo en la labor de entrenamiento. Iván, por favor explíquenos qué tipo de carruajes utilizan ustedes acá en este criadero y que son utilizados generalmente por los animales de tiro. Ok, en este momento tenemos aquí el primero que encontramos, es una wagonette alemán, es un coche especializado para hacer cross country, es un coche que tiene frenos en las cuatro ruedas, lo que dije anteriormente es utilizado para cross country, es un coche muy versátil, muy cómodo, muy liviano y es uno de los insignios del criadero. Este coche tiene la habilidad de girar muy, muy, muy corto, gira en el eje de atrás y hace que sea de mucha maniobrabilidad. Este siguiente coche es un coche antiguo, es un coche de 1882, es un coche que se utilizaba en Francia para cacería, es un coche de cacería en el cual en la parte de abajo se llevaban los perros y en la parte de arriba iban los cazadores con las escopetas, por eso trae estas rejas en la parte de abajo para la respiración de los perros, los perros iban ahí acomodados y cuando llegaban a los sitios de cacería soltaban los perros ya sea para la casa del zorro o para casa de conejo o perdices o bueno, en fin. Aquí encontramos un Sulky, un coche construido por la comunidad Amish en Estados Unidos, es un coche hecho en madera, son unas llantas supremamente altas, todas en madera con una coraza de goma. Es un coche muy suave, muy cómodo, pero es un coche que solamente sirve para un animal. Este es un hitch car o four car o carro de enganche o carruaje de enganche o el tractor de las fincas. Es nuestra herramienta número uno de la finca porque en este coche es donde entrenamos a los caballos, en este coche es donde trabajamos la finca, en este coche es donde enganchamos los remolques, donde enganchamos los árboles, con el que trabajamos realmente la finca, es el tractor de la finca para los caballos. El siguiente coche es una carreta, una carreta de trabajo o carretón de trabajo en el cual van dos trabajadores y en la parte de atrás podemos echar silo, heno, pasto, estiércol, lo que necesitamos trabajar en la finca. Es un coche de cuatro llantas, dos ejes y sirve tanto para tiro sencillo como para tiro obvio. Esperamos hayan disfrutado el programa del día de hoy. No olviden visitar nuestra página web www.pasionequinatv.com Y ya saben, la cita es el próximo fin de semana, acá en su programa Pasión Equina TV. ¡Suscríbete al canal!